En el marco del Día Internacional de los Migrantes, el gobernador de Durango, José Rosa Saizpuro, dio la bienvenida a los paisanos que regresan a sus lugares de origen y le reiteró que cuentan con todo el apoyo del gobierno que encabeza. A través de su cuenta de Twitter, el mandatario escribió el siguiente mensaje, en esta época damos la bienvenida a los paisanos que regresan a sus hogares. Asimismo, recordamos la importancia de la defensa de los derechos humanos de los migrantes y sus familias. En esta época damos la bienvenida a los paisanos que regresan a sus hogares. Asimismo, recordamos la importancia de la defensa de los derechos humanos de los migrantes y sus familias. Cuenten con el apoyo de la defensa de los migrantes y sus familias. Arroba Aispuro Durango, December 18, 2018 Además, el gobernador José Rosa Saizpuro dio la instrucción de inaugurar el Instituto de Atención y Protección al Migrante y su Familia, esto con la finalidad de dar puntual atención a las solicitudes de quienes están lejos del país y que penosamente en ocasiones no son tomados en cuenta. Este lugar cuenta con el espacio suficiente para recibir a los mexicanos repatriados, a aquellos que fueron deportados en condiciones de extrema vulnerabilidad y sin poder traer sus pertenencias consigo. No hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla sonrisa. El día de mañana adultos mayores estarán reuniéndose con sus e-mail protected, a quienes tienen más de 15, 20 y hasta 30 años que no ven. Este programa inició el 4 de septiembre del año en curso, a la fecha son 3.000 solicitudes. Con información de DGO.gov y Twitter foto, arroba y useros a Sepuroc Torres anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!